Bien, retomamos la información deportiva. El único equipo colombiano en la categoría continental profesional de ciclismo fue invitado a correr la Vuelta al País Vasco. La competencia ciclística hace parte del World Tour y se realizará entre el 8 y el 13 de abril con seis etapas. Hablamos del Team Manzana Postobón con pedalistas internacionales como Daniel Jaramillo, Carlos Julián Quintero, Jonathan Restrepo, que cumplirá el sueño de correr esta importante carrera. El equipo dirigido por el profe Luis Fernando Saltarriaca se alista para su periplo europeo. Ya va a iniciar una temporada con grandes bloques porque vamos a ir el equipo en segmentos que van a estar en España, en Francia, en Turquía, en el mismo Italia. Pero su mayor reto será correr por primera vez la Vuelta del País Vasco que hace parte del World Tour. Discutiblemente el equipo ha venido de menos a más, estar con los mejores del mundo, estar en una carrera World Tour, tener de pronto la posibilidad de la invitación de pronto acceder en un futuro muy cercano a una de las tres grandes. Grandes competencias para la única escuadra continental pro de Colombia que además disputará el Tour de Taiwán entre el 17 y el 21 de marzo próximos. También en el Tour de los Alpes, también en Italia, que es una carrera muy importante para el Giro de Italia, al cual el equipo ha sido invitado. Y así vamos a estar en diversos bloques, combinando nóminas emergentes y dándole continuidad al trabajo del equipo. El equipo que ajusta tres años en la categoría también tendrá su nómina para la Vuelta al Valle de cuatro etapas y 413 kilómetros entre el 13 y el 16 de marzo.